Estoy en un lugar muy cercano a la ciudad de Dallas, donde ya este 14 de febrero podrás disfrutar de una cita muy caliente con tu pareja. No, espérame, no pienses mal. Acompáñame y vamos a verlo. El estudio de Vetro es donde vivirás la experiencia de soplar vidrio. En su galería podrás apreciar de cientos de artículos que están a la venta, desde esferas, joyería, jarrones, dinosaurios y hasta candelabros. El corazón de esta galería se encuentra en su estudio, donde las temperaturas de más de 2000 grados te hipnotizarán. Cualquier cosa con fuego es increíble y aquí en nuestro estudio en San Valentín lo hacemos a nuestra manera, ofreciendo tragos con fuego, aperitivos y además el poder soplar vidrio con tu pareja y crear un corazón o una flor. Aquí la técnica es que tú escoges tus propios colores. Hoy vamos a hacer una flor que tiene el color anaranjado, amarillo y un poco de rojo. Él me enseña cómo darle vuelta a la varilla que me está dando en donde va a estar adjunto el pedazo de vidrio y así es como vamos a empezar a hacer nuestra obra de arte. Bueno, ahora llegó el momento de soplarle al vidrio, eso venimos. Y en estos hornos las pequeñas fibras de color se moldearán a nuestra figura. Los expertos harán el trabajo duro, donde comenzarán a darle forma rodando el tubo con las herramientas de hierro. Y pedimos que esta flor tuviera su tallo en curva, curvado. Entonces aquí vamos a ver los detalles. No es lo mismo hacerlo uno, que te lo hagan otras personas. Siempre tiene algo mucho más cercano. Así es que lo aconsejo. Es una experiencia realmente bonita. Y recuerda que aquí encontrarás ese detalle para la persona especial, ya que están abiertos durante todo el año. Las opciones de lo que puedes crear cambian durante todo el año. El día de St. Patrick's son tarros de cerveza y en Navidad tu propia esfera. Hola, muchas gracias. Miren, hasta empacado en caja me lo dieron. ¿Quieres sacar al artista que llevas dentro? Bueno, ven a hacer tu propio detalle aquí a Betro para que se lo des a esa persona tan especial este 14 de febrero. Soy Carlos Estrada, somos Texas.